Hola, me llamo Kong Cha-Chin. Tengo 22 años. Después de 10 años, me tendré 32 años. En estos 10 años, seguiré estudiando. Luego de graduarme, me trabajaré duro en mi trabajo. Me empujaré a ahorrar dinero. Tal vez ganaré la rotina algún día. Entonces, me compraré una casa y un coche primero. Además, me casaré con mi novia. Después de casarnos, tendremos nuestros propios hijos. Amaremos a nuestros hijos. Después de esto, me viajaré con mi familia. Nos iremos a Islandia, China y España. Nos encontraremos un oso ahora en Islandia. Para darse cuenta de los deseos, me empezaré a trabajar duro ahora. ¡Adiós!